Bueno, sí, sabemos que la Liga de Puerto Viejo tiene una estructura de Serie A y buenos jugadores, de buen pie. Nosotros no debemos concentrarnos de la racha que venimos haciendo e ir allá y sumar, que es lo importante para nosotros. Se sigue manteniendo el invicto, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Es la idea de que se siga ese invicto, creo que eso te motiva a seguir más, a jugar mejor y yo creo que el grupo está mentalizado a que esa racha no hay que dejarla salir fácilmente y esperando de que en Puerto Viejo podamos hacer un gran partido y sumar día tres, que es importante. Un muy buen partido el que viniste jugando frente a Gualaceo y ya, frente a Olmedo, frente a Puerto Quito, también un muy buen momento el que vives en lo personal futbolístico, ¿no? Creo que, bueno, pues la importancia de jugar desde el inicio y la diferencia de entrar al cambio creo que es importantísimo. La confianza que he venido teniendo, pues me ha llevado a que cada día pueda mejorar en las cosas que me faltan y seguir mejorando en lo que me sigue faltando y esperando de que seguir con ese mismo nivel, seguir con ese ritmo y poder ayudar a mis compañeros y seguir sumando, que era lo más importante. ¿Te sentiste cómodo jugando en la posición de enganche como lo hiciste en este partido? Sí, la verdad me sentí como que más liberado, más suelto, creo que lo hice muy bien, esperando de que el que juegue ahí, pues ya pueda estar, que es nuestro compañero Serrón. Y bueno, pues poder sumar, que es lo importante, echar una mano también creo que es importantísimo, decir a los compañeros, ¿no? Bueno, el profe me puso en esa posición, creo que lo hice bastante bien, lo vuelvo y lo repito y, bueno, pues esperando que ya mi compañero esté al 100 y ya pueda estar nuevamente. Una invitación a toda la gente para que siga el equipo alentándolo y pueda ir al estadio y ahora que vamos a Puerto Viejo, como sabemos siempre va un grupo nutrido de hinchas que está siguiendo al equipo a todos los partidos de visitantes. Bueno, y decirle que, bueno, siempre lo he dicho, por acá, por donde decía, siempre lo he dicho, de que el jugador número 12, la hinchada, de que nos siga apoyando de corazón. Nosotros como jugadores, pues el respaldo que se le da a la hinchada es dejar el alma, la vida, porque uno vive eso dentro de la cancha y esperar de que ellos nos puedan seguir acompañando. Quiero agradecerles de todo corazón por ese apoyo infinito y que sigan así y que nosotros demostraremos el trabajo de la semana dentro del campo. Éxitos, Margo, y que tengas un buen partido. Muchísimas gracias. Un abrazo.